El PRM, amigos y amigas, está on fire. PRM Entertainment, están dando de qué hablar y la cosa viene a más con este tema de los presidenciables. Vamos a tratar unos asuntos de unas encuestas que encendieron esta mañana varios programas. Pero antes de esto, quiero hacerme eco de una denuncia social de los amigos de Don Honorio. Escuchen lo siguiente, que es muy delicado y muy importante. El Colegio Montessori Sonrisas Creativas, Código de Gestión CIGERT 15868, se movió, se trasladó al residencial Don Honorio sin autorización del distrito ni del Ministerio de Educación. Esta zona en donde se encuentra dicho residencial es una zona que solo permite viviendas. Por lo tanto, ni siquiera cuentan con la autorización de la Junta de Vecinos. Es bueno que la gente sepa que cuando una institución educativa privada se va a trasladar, tiene que cumplir con ciertos requisitos y obtener ciertos permisos. Pero esta institución en particular no los tiene, no los obtuvo y por encima del gobierno y de las instituciones del Estado a terror, abrió esta sucursal trasladándose al residencial Don Honorio. Como ustedes se imaginarán, los habitantes de dicha localidad tienen el grito al cielo, pues esta institución educativa ha trastornado la vida de esa comunidad en donde solo se permiten viviendas para que habiten familias. El Ministerio de Educación les había avisado que no podían abrir la institución en Don Honorio y que de hacerlos exponían a la suspensión definitiva de su código de gestión para operar. Y encima de todo eso, como quiera, abrieron el plantel escolar y están actuando fuera del marco de la ley, desafiando al Estado y las instituciones democráticas. Entonces yo les pregunto, es que no hay Estado en este país, no hay Estado de derecho, no hay quien imponga la ley, no hay régimen de consecuencias, vivimos como chivos sin ley, podemos trastornar la vida de los ciudadanos por el interés de un particular a nivel económico o empresarial. Esto es inaceptable y le hacemos el llamado al Ministerio de Educación para que haga que se cumplan las disposiciones y que se cumpla la ley. Y volviendo al PRM, que es mi tema principal del día de hoy. Esta mañana, en el sol de la mañana, Nayib Shaed hablaba de una encuesta que dio unos datos interesantes en donde salía David Collado en primer lugar. Ustedes saben que esto movió el avispero, el asunto, se quejaron por aquí, cuestionarios por allá. Y yo investigué, porque ustedes saben que uno tiene amigos en todos los partidos. Y yo investigué con personas de prestancia del PRM. Y escuchen bien, no fue una encuesta, fueron tres. Como dice la canción del Santo Cachón, no fue una ni dos, fueron tres. Y en las tres encuestas, que no me dieron la autorización de mencionar nombres, pero son de mucho prestigio. Créanle al gurú, cuando él está hablando por algo es. En las tres encuestas, David Collado salió en primer lugar, mucho a poco. Mucho a poco. Y ya ustedes saben cómo eso tiene al PRM, a lo interno, que corre el riesgo de iniciar a destiempo una carrera electoral, que si vemos la historia del PRD slash PRM, no avisora nada bueno. Cuidadito, compa y gallo. Cuidadito, amigos del gobierno. Esas encuestas marcan lo que yo creo que la mayoría de la población conoce. La gestión de David Collado ha sido muy bien valorada desde la diputación, pasando por la alcaldía y ahora el Ministerio de Turismo. De eso no hay duda. El hombre siempre sale en los primeros lugares. Pero ahora estamos en un contexto electoral en donde en el 2024 ya se está barajando la disputa por el poder del 28. Desde ahora se está en eso. ¿Y qué ustedes creen que trae como resultado el hecho de que las mediciones tan temprano digan? Hey, mucho a poco, el hombre es el que está marcando. David Collado. Ustedes saben que eso tiene consecuencias a lo interno. Y por eso quiero hacerle la siguiente advertencia en este par de minutos finales a los amigos del Partido Revolucionario Moderno. Miren hacia su propia historia. Aprendan de su propia historia. En el poder no hay vacíos. No hay que ser un genio. No hay que leerse a Bertrand Russell para entenderlo. Funciona como las ciencias físicas. No hay vacíos en el espacio. No hay vacíos en el poder. Y cuando se dirimen estos asuntos en donde usted tenía a alguien y lo quita, otro va a ocupar ese lugar de poder. Y como el presidente Abinader jura y perjura, hemos visto eso en el pasado, pero vamos a creerle a él, de que no va a seguir las apetencias desbordadas pudieran hacerle daño a la misma organización política. Ahora mismo lo tienen, tienen el poder de todo. Se ven en la cúspide de la montaña, miran hacia abajo, se sienten solos, se sienten sin rivales, los muchachos del PRM. Pero ahí justamente está el peligro. Ya le pasó al PLD. Como no tenían adversarios, se mataron entre ellos. La historia enseña bastantes ejemplos. Ahí está Julio Alberto, que le encanta estudiar la historia europea. La situación de la guerra de las dos rosas. Siglo XV después de Cristo. La famosa casa de Lancaster contra la casa de York. Las flores rojas contra las flores blancas. Se terminaron matando por el poder. ¿Y quién se salió con el santo y la limosna? La casa Tudor. Ni Lancaster ni York ganó Tudor, mi hermano. Algo así pudiera pasarle al PRM. El PRM tiene ahora el reto de gestionar todo el poder que el pueblo democráticamente les ha conferido. Y si se dejan llevar tan temprano de las ambiciones y las apetencias internas, que bastante bien sabemos cómo suelen terminar estos casos. Miren, no es ni David, ni Carolina, ni Wellington, ni Yayo, ni el propio Luis. La historia enseña que de la implosión el vencedor sería externo. Ojalá escuchen estas humildes advertencias. Gracias. Gracias. Gracias.